... Gracias Daniel, muchas gracias. Estaba respondiendo a uno de los mensajes de texto. Es un gusto para nosotros, tal cual lo comentábamos temprano hoy. Tenemos la visita del recientemente, en el día de ayer, fue proclamado candidato a intendente por la lista 22 del Partido Colorado de Florida Pablo Lanzo, un gusto tenerte, bienvenido. Bueno, el gusto es mío, el gusto es mío de participar en este programa, de estar en este canal, de compartir este espacio contigo Fabricio, pero de estar sentado en el hogar de cada uno de los televidentes de este rompecabezas, que es tu programa, que hace honor a tu estilo. Para un poco. Para charlar de todo, muy contento, con una responsabilidad nuevamente, nuevamente, con una responsabilidad inmensa, con toda la fuerza para esta responsabilidad de vida. Cuando digo responsabilidad de vida es porque cuando uno incursiona en la actividad política, no es simplemente todo lo que puede poner uno de sí o todo lo que uno puede pensar de esto de la actividad política. Involucra a la familia, involucra a los amigos, involucra todo su entorno y por tanto, digo, nosotros asumimos este desafío, pero queda todavía un trecho más que importante de aquí a lo que son las municipales para poder armar, para poder conformar equipo, para poder transmitir qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos y que dan muchas instancias electorales, quienes estamos en esto de la política, previas a las municipales. Totalmente. Largo camino todavía. Largo. Largo camino que además hay que enfocarlos y a otros lugares, ¿no? Hay que acompañar hoy a Juan Justo Viejo, que está arriba en todas las listas y que lo pusieron tipo murga, dice, tengo que salir o salir, lo dijo por la 33, soy contigo. Sí. Y acompañar a Juan Amaro a la candidatura a la diputación. Entonces hay mucho trillo por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero, las elecciones internas. En el departamento de Florida, escuchaba en tu programa, ahora hace unos instantes, que tú me decías, el Partido Colorado está, parece que el Partido Colorado está con una interna media fría. Yo lo dije en cifra. Sí. Puede ser, yo me olvido de lo que digo. No, digo, y el Partido Colorado yo no creo que esté con una interna fría, creo, más te digo, creo que una de las pocas internas que hay en el departamento de Florida es la del Partido Colorado. Por eso jugamos voto a voto. En Florida sí. Sí. En Florida sí, porque debe ser el único departamento con convencimiento firme de que Amorín Valle gana. Ha sido históricamente así. No sé. Ha sido históricamente así. No, no fue así. La elección anterior, la elección interna ganó el sector de Vamos Uruguay. Ganó la de José Pedro. Exacto. Digo, ¿quién tiene duda cuál es el resultado de la interna del Partido Nacional en Florida? No hay dudas. Es por, pero mirá, vamos a analizarlo el jueves. Es por... Demolición. Por favor. 10 a 1 creo que es, que hay más diferencia que el 10 a 1. Hay toda una estructura, digo, sin faltarle respeto a nadie, ¿no? Hay toda una estructura, un montaje de un sector político identificado en el departamento de Florida con el intendente municipal, que hace, diríamos nosotros, entre comillas, desleal la competencia. Ahora, dentro del Partido Colorado, nosotros venimos de Pardar. El vallismo viene de Pardar. Yo soy el secretario general del Partido Colorado, me despojo de esa condición... Sí, sí, sí. ...para incursionar en una interna que es cuerpo a cuerpo. ¿Cuándo te despojas de esa condición? Me despojo cuando comenzamos a transitar en esto de las elecciones internas, con toda la responsabilidad del secretario general, pero sabido por todos los... ¿Pero ya renunciaste al cargo? No, no, yo digo, me despojo en el sentido de mis declaraciones. Correcto. Yo no renuncié al cargo. Bien. Digo, me despojo en el sentido de que hay un acuerdo taso entre vamos Uruguay en la lista 22 y quien les habla, de que yo pertenece... Alguien va a pertenecer a algún sector, siendo el secretario general, lógico. Y bueno, ahora comenzamos esta etapa de últimos 60 días a transitar el voto a voto. Aquí nadie ganó nada, ni nadie perdió nada. Sí, hay como un cambio con respecto a las elecciones pasadas, donde el Partido Colorado se enfrentó un poquito entre sí. El Delgado y Amar hubieron algunas declaraciones que no desvirtuaron su relación, pero no amigaron esa relación. Hoy, sin embargo, no es así. No, no, porque se conversó mucho durante cinco años. Se estuvo en contacto. El Comité Ejecutivo del Partido Colorado, que es una de las cosas que se dirimen en las elecciones internas, por la cual estamos ahora disputando, tuvo tres años, digamos nosotros, prácticamente sin reunirse con el otro sector, porque se conformaba quórum, pero iba solamente el sector del vallismo. Vamos, Uruguay se había auto excluido. Hubieron conversaciones, hubieron entendimientos. Se comenzó a transitar nuevamente desde el punto de vista orgánico por un camino de diálogo, de coincidencia, de participación. Y creo que todo ese proceso fue madurando toda esta relación de tratar, vamos, Uruguay, o el vallismo, cada uno por su cuenta, de superar al otro, pero en términos de cordialidad. Hay una interna dentro del Partido Colorado Real, por eso te digo, es la interna, y estamos dirimiendo voto a voto. Bueno, vamos, Uruguay tiene un perfil, la lista 22 y el vallismo, un perfil que se distingue. Nosotros salimos, puerta a puerta, pueblo a pueblo, a hablar con la gente, a decirle cuál es el perfil del sector al cual nosotros pertenecemos. El perfil de la lista 22, un perfil no identificado con un agrupamiento nacional, sino pura y exclusivamente departamental, que lo ha demostrado en sus 43 años de vida, con el número 22, y en eso estamos, recorriendo, transitando, hablando con los colorados, con los que se habían ido del Partido Colorado, y que hoy están volviendo al Partido Colorado. Hay una operación retorno, decía yo. Sí, pero vamos a hablar de eso, hay una operación, porque todos dicen lo mismo. Usted dice que hay una operación retorno, los que se habían ido, y otros dicen que... Yo no le voy a dar un... No voy a sacar una lista y le voy a decir... No vas a hacer eso. No, no, yo no le voy a dar un... Pero déjame ir con el hilo ese conductor que tú sugeriste. Debo pensar que para las internas ahora va a haber esa puja electoral entre la 10 y la 22 de manera más armónica que las últimas elecciones. Más armónica, más negociada, más en colectivo, poniendo énfasis en las diferencias, pero sin cruzar rayas que puedan romper esa relación que van construyendo. Tengo que imaginarme que quizás Pablo Lanz sea candidato a intendente por todo el Partido Colorado, incluyo 10 y 22. Eso no se ha ni hablado. No, no, pero me lo puedo imaginar. Yo digo, ¿se podrá o no se podrá? Digo, el tema de las municipales, estamos a un año de las elecciones municipales. Yo he sido proclamado como candidato de mi sector político porque entiendo que el Partido Colorado en el Departamento de Florida necesita ese año para transitar con un candidato eventual, que hoy me toca a mí la responsabilidad, pero necesitamos un año para concitar un buen programa, para tener la adhesión de ciudadanos del Partido Colorado y de ciudadanos que no son del Partido Colorado. Las elecciones departamentales están separadas en el espacio, en el tiempo de las elecciones nacionales, de las internas, del ballotage, y por tanto son elecciones totalmente distintas. Se transforman en una elección, más que una elección, en una opción. Un quiero a este, un quiero a este. Una especie de ballotage con más de dos candidatos. Es muy peculiar y hablar hoy de candidaturas únicas o no dentro del Partido Colorado, yo digo, tenemos que tener la habilidad de no solamente ser el candidato del Partido Colorado, tenemos que tener la habilidad de poder conquistar y de poder enamorar a más ciudadanos que hoy se identifican con el Partido Colorado para poder obtener el gobierno departamental, para poder hacer... Tarea dificilísima, Pablo. Es muy difícil y sin trabajo, digo, no hay nada fácil, ¿no? Digo, me imagino que tú de mañana abrí la puerta del canal y no es fácil. No, no hay nada fácil. No es fácil, y en política lo mismo. No es imposible llegar a creer que puedo ser internete, Pablo. Ah, yo creo que no, no. Si no, no hubiese aceptado. Bien. Si no, no hubiese aceptado. Teniendo en cuenta, yo siempre te comento desde el lugar ciudadano, un ciudadano común, no veo un acercamiento de Pedro Bordaberri con Juan Amaro, no veo un acercamiento de que Bordaberri sería una hermosa señal para el Partido Colorado un día, que Bordaberri parara en la Plaza Artigas y caminara hacia el sector de la lista. O Valle, o Amorín Valle caminara acá en Chinali y La Valleja y parara el auto y caminara hacia donde está José Pedro Delgado para abrazarlo. Algo tan sencillo de hacer y que significaría mucho para los ojos de la población floridense. Y sin embargo, eso no se da. ¿Puede también interferir en el camino futuro tener un solo candidato a intendente? ¿Las diferencias que hay entre Amorín Valle y Pedro Bordaberri? ¿Has conversado con Pedro en algún momento? Sí, sí, como no lo conozco. ¿Pero hoy conversas con Pedro Bordaberri? No, hoy no. ¿No? Hoy no. Hoy no. Tengo una excelente relación con todos los principales de Vamos Uruguay. Tengo una excelente relación con todos los cabezas visibles en Florida de Vamos Uruguay. Tengo una excelente relación con el electorado de Vamos Uruguay de Florida. Porque somos todos colorados. Ahora, tú me haces una pregunta que yo a su vez la repregunto. Estamos en una elección interna. O sea, estamos disputando, como te digo, dentro del Partido Colorado el voto a voto. Pero yo pienso más allá. Estoy pensando más allá de la interna. Estoy pensando en el candidato a intendente. ¿El candidato a intendente no tendrá la anuencia de ambos dirigentes para juntarse por él? Es que esto es como querer correr una carrera, varias carreras a la vez. Las carreras se corren de a una. Si nosotros nos vamos a poner a correr la carrera municipal en cuanto a la estructura, en cuanto a las candidaturas, en cuanto a las juntas departamentales, faltando un año, creo que caemos en el error más grave que puede caer cualquier partido político o cualquier sector político. Las carreras de a una. Eso es lo que yo he aprendido. Lo primero, primero de junio. Ahí está. Y hay que depositar todas las energías para hablar con cada uno de los floridenses, con cada uno de los amigos, para que nos acompañen, porque recordemos que no es una elección obligatoria. Entonces, la energía ahí. La energía ahí. Totalmente. Después vendrá octubre. Y después vendrá Balotage o no vendrá Balotage. Y para octubre tenemos mucho para decir. Para Balotage tenemos mucho para decir. Porque digo, quien está en política tiene que tener opinión de todas las cosas. Totalmente. Yo descredo de aquel que participa de la actividad política, pero juega un juego, un doble juego. Tiro malas ondas para quienes participan de la actividad política. Tiro falta de identificación con el partido político al que a él no pertenece, pero termino trabajando para el partido. No. Yo me identifico, yo sé qué es lo que quiero y permanentemente voy paso a paso transitando por ese camino. No tengo que estar adelantando procesos mentales porque si no se me transformaría en algo muy complicado. Pablo, si mañana cuando tenga que discutir yo sobre el tema de los intendentes tengo que poner un currículum corto en cuanto a gestión. Por ejemplo, cuando la arañaga... Permiso. Sí, por favor. Cuando la arañaga pone sobre la mesa las diferencias que puede llegar a tener con el otro candidato blanco, hay una diferencia en cuanto a que fue senador muchos años, pero además fue intendente de Paisandú, fue un hombre muy ejecutivo. ¿Con qué antecedentes cuenta hoy Pablo Lanz para discutirle una intendencia a dos pesos pesados, como pueden ser Enciso y Giaceto, por ejemplo? Con el... Si tengo que defender a Pablo Lanz. Digo, estos chicos nos conocemos todos. Totalmente. Nosotros hemos tenido, digo, un seguimiento de los temas municipales, hemos tenido jardinera, hemos tenido escuela, hemos tenido liceo dentro de la Junta Departamental y un poco de facultad. Aparte no estamos recibidos porque faltan muchos años para recibirlos. Conocemos y somos vehementes seguidores de los asuntos municipales. Nos atrapó esta actividad municipalista cuando fuimos ediles allá en el 95 con la última intendencia del Partido Colorado con Juan Justo Amaro, ¿no? Porque fuimos víctimas de señalamiento, fuimos víctimas de acusaciones. Los que ya tienen y peinan alguna cana, yo tengo 41 años, pero tenía en aquella época, tuve que esperar a ser mayor de edad para asumir el cargo de DIL. Y sufrí mucho, porque yo sufro con la actividad política. A mí me duele cuando me acusan o cuando acusan a un compañero político en determinada circunstancia conociendo del esfuerzo individual que se está haciendo. En aquel momento Amaro hizo un esfuerzo tremendo con un presupuesto cinco veces menor que el presupuesto actual. Y fue víctima de acusaciones del Frente Amplio, fue víctima de acusaciones de representantes y referentes hoy del Partido Nacional. Y nosotros desde allí creo que fue la vuelta de perilla para que cada día nos atrapara más esto de la actividad municipal. En aquel entonces defender, defender gestión, defender honores, y de ahí comenzamos a transitar con grandes maestros, con grandes maestros que aprendimos por esto, porque seguimos dentro de la Junta Departamental. Pero no existe candidato, no existe imbatibles en esto. Digo, a la prueba está ahí que no ha habido una sola reelección municipal en el Departamento de Florida. Cuando han pasado grandes hombres a la conducción del Gobierno Departamental. Nadie ha logrado repetir en el Departamento de Florida. Y de repente eso hay que analizarlo, hay que pensarlo, cuáles han sido los errores, cuáles han sido las virtudes. Yo creo que lo principal para encarar este gran desafío, este gran desafío de pelear con titanes, este, con el bolsillo bien gordo, cuando nosotros, este, somos unos humildes servidores y conocedores con los bolsillos bien vacíos. Es, mirá que somos pocos y acá nos conocemos todos. Sí, nos conocemos todos, lo dije al principio. ¿Con los bolsillos bien vacíos llegás? Sí, 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 pero con unas ganas tremendas. No, no, hace la cuestión. El bolsillo vacío o gordo es el que engaña. No engaña, lo ayuda. Por eso, a veces ayuda a quien... Entonces la ciencia de todo esto yo creo que es conformar un buen equipo. Yo creo que tengo en esta oportunidad algo que no tuve cuando fui candidato en la última oportunidad. ¿Un buen equipo? Un buen equipo y todas las fuerzas de un partido que viene creciendo, porque lo percibimos en la calle, pero todas las fuerzas de un sector político al cual pertenezco, que en aquella oportunidad estaba pasando por un momento durísimo. El referente político departamental en la casa preso, toda la estructura en defensa del honor de ese representante, y nosotros transitando con todas las ganas, con todo el equipo, pero obviamente con una dificultad tremenda, ¿verdad? Y bueno, y logramos obtener tres ediles en la Junta Departamental, dos de la lista 22, uno de Vamos Uruguay. Yo creo que faltó mucha fuerza, mucho empeño, mucho compromiso, que lo percibimos, por eso aceptamos este desafío, de que se va dando. Porque yo no pongo condición para ser candidato a intendente municipal de que primero me saquen diputado. ¿Se entendemos? Yo no pongo condición. Es un principio individual que no está bueno. Un principio individual que no está bueno. Yo no pongo condiciones. Mi compromiso es con un grupo político en el cual milité toda la vida. Mi compromiso es con mi familia. Y mi compromiso es con mi conciencia. Porque si yo no estuviera convencido, Fabricio, de tener una idea por dónde encaminar la cosa desde el gobierno departamental, sería un irresponsable y no sería un buen vecino si lo hago así. Yo creo que hay cosas por hacer en Florida. Creo que no hay que ser extremistas. En los últimos 10 años vivimos dos. Estuvimos en las dos puntas. No hay que sentarse en el sillón y olvidarse de todo lo demás y cuidarse uno. Eso lo hizo Juan. Yo creo que se extralimitó en el cuidado de las finanzas y perdió el contacto con la ciudadanía. Le pasó al Partido Colorado cuando gobernó. ¿Crees que es conveniente para la ciudadanía que los dos vayan de la mano? Exacto. Con Ciso y Juan. No, que se presenten ambos juntos. Si uno se queda dentro de la intendencia con un número y el otro salga a darle mano a la gente. Sería un complemento. Es lo que yo te digo. Pero se logran ambas cosas a la vez. Yo creo que una persona tiene que reunir las dos condiciones. ¿Da el tiempo? Da el tiempo. Tiene que dar el tiempo. ¿Sabés qué hacía Wilson en Sogoñi? Fallecido, un referente y militante del Partido Nacional, intendente, senador por el Partido Nacional de Minas. Un gran amigo que lo conocí de muy niño y me enseñó muchísimas cosas. Daba audiencia a cinco y media de la mañana. Cuando no tenía tiempo, bueno, mirá hermano, si yo te puedo atender, voy a levantarse más temprano y acostarse más temprano. Hay formas. Hay fórmulas. Hay formas de no despilfarrar. De administrar, como le decía el día de mi proclamación, con la condición de un buen padre de familia. Sendo más autero. Juan Justo Amaro, que fue el intendente municipal de Florida y gobernó, y en el año 99 tuvo un presupuesto que en quenal de 178 millones de pesos. Cuando ahora hay un presupuesto cinco veces superior, y yo veo que por ahí se dice más inversiones en la promoción del gobierno departamental. No. Gastar más no significa tener proporcionalmente más inversiones. Porque en el año 2012, que son los últimos datos oficiales, la inversión del gobierno departamental de Florida del intendente enciso fue un 22%. Con prácticamente 45 millones de dólares. Y en el gobierno de Juan Justo Amaro en el año 99 con mil dificultades, donde solamente del gobierno central venían 4 millones de dólares, la inversión ascendía a un 28%, bastante más. Un 6% más de inversión con cinco veces menos de presupuesto. Los sueldos se pagaron, hubieron dificultades. Hubieron 309 menos funcionarios de ingresos en el gobierno departamental. Hubo una actitud, una conducta de austeridad. Para honrar justamente el que va todos los días golpea la ventanilla de la internet. ¿Y el Cheto a esa austeridad? El Cheto tuvo austeridad. ¿No la tiene enciso? Yo creo que enciso tiene gastos innecesarios. Bien. Dije por ahí. Me voy para una realidad. La realidad del Partido Colorado en Uruguay y en Florida. Yo ya regreso al tema que estaba recién. No, no. La realidad del Partido Colorado en Uruguay. Sí. Usted me habla de crecimiento. Se está muy lejos porcentualmente según todas las encuestas igual a nivel nacional del Frente Amplio y del Partido Nacional. No ha habido variantes cualitativas, digamos. Una cantidad que subió, una cantidad que bajó uno y otro en los porcentuales que el Frente Amplio bajó un poquitito porque el Partido Nacional aumentó poquitito y el Partido Colorado también aumentó poquitito y hay una... Pero no ha habido grandes diferencias como que históricamente se ha mantenido ese estatus quo de tres cosas que más o menos, poquito más, poquito menos, están iguales. ¿Cómo lo nota usted? ¿Qué encuestas son encuestas? Yo respeto las encuestas porque son consultas técnicas. Cuando una no, pero cuando todas más o menos. Yo respeto las consultas técnicas. Bien. dos cosas. El Partido Colorado después del gobierno de Jorge Valle cayó del 30 o mejor dicho de más del 50% porque hubo balotaje y el Partido Colorado tuvo la capacidad de poder derrotar a Tabaré Vázquez. Tuvo la capacidad de poder derrotar a Tabaré Vázquez. Sí, sí. Y caímos del 30 al 10. Sí. Cuando la economía se desboronó. Caímos al 10. En 10 años tuvimos la capacidad de crecer el doble. Sí. Prácticamente del 10 al 17% que fue el último resultado electoral que están representados en el Parlamento Nacional. Sí. Nos daban en la última elección cuando sacamos el 17 un 6. Sí. Tuvimos el 17. Sí. Al Partido Nacional le daban un 30. Un 38 llegó a alguna encuesta como facto. Una dada. Sí. Sacó un 25, 26. Sí. Un 27. No recuerdo exactamente. Hay un más mino técnico que se podrá respetar pero hay una percepción y aquí voy a tu consulta. Sí. Hay una percepción política, individual, nacional de conocimiento. Nosotros nos estamos reuniendo todas las semanas con representantes de nuestro sector político en la mesa ejecutiva de una mejor capacidad política una mejora en la capacidad política estamos confiados en eso y partimos de la base de que hay que seguir hay que crecer hay que transitar hay que hablar con los vecinos de alguna forma tenemos que este volver a hacer y a tener lo que nosotros perdimos cuando caímos al 10% que fue el contacto con la gente. El Partido Colorado perdió el contacto con la gente porque el Partido Colorado se estatizó. ¿Se qué? Se estatizó de Estado de gobierno. Y ojo que le puede pasar eso lo podemos traer al plano departamental o al plano nacional. Ojo cuando los partidos políticos se transforman y son conducidos por los mismos individuos que están gobernando. La preocupación la dedicación de que vayan bien las cosas de que se hagan bien las cosas hacen que se pierda contacto directo con la gente. Y le pasó al Partido Colorado desde la oposición total y en el llano más grande como es lo que estamos ahora estamos empezando a retomar ese contacto con la ciudadanía que perdimos. Y estamos empezando a ver y notar caras que se habían ido a buscar a otras tiendas políticas cosas que nosotros dejamos de ofrecer. Porque la verdad el Partido Colorado dejó de ofrecer eso. Dejó de ofrecer vallismo. Dejó de ofrecer barrio. Dejó de ofrecer caras. Estaban todos sentados en un sillón y para llegar había que patear puertas prácticamente. Sí, usted me habla de gobiernos saguinetistas y vallistas también. Sí. También representa un referente en cierta manera de eso que usted está nombrando. Cuando se habla de la decadencia del Partido Colorado más allá de crisis económica y demás. Sí. Se habla de una muy mala gestión de libres colorados que se olvidaron de abajo. Yo eso lo puedo discutir. Digo, no sé cuánto lo podemos discutir. No sé si de mala gestión. De mala gestión en cuanto al trato con el pueblo le dije. Ah, de mala gestión política. De mala gestión política. De malas estrategias políticas. Absolutamente. Ahí está. Absolutamente. De muy mala estrategia de mala gestión política y de falta de comunicación directa. Es así. Y se pagó lo que se tenía que pagar. Y fuimos muy pocos que quedamos agarrados sentados con la banderita. Sí, pero ve cuando me dice fuimos muy pocos hoy ya no siente que son muy pocos. No. Hoy no. No. No, porque digo... Hay otro Pablo Lanzo entonces camino a la intendencia con un poco más de fuerza y energía. Ah, con más guía. Sí, sí, sí. O sea, las canas le han dado fuerza. La realidad me da fuerza. La calle me da fuerza. Los amigos ir al borrillo y tomar una copa con los amigos que lo hago porque lo siento porque lo he hecho toda la vida. No más que eso. Usted no es un hombre de la noche. No más que eso. No más que eso. Yo no soy hombre de la noche. Soy un hombre de mi familia. Tengo un hijo de tres años y todo lo que pueda estar en mi casa lo voy a estar. Me gusta. Pero uno palpita y si se pone como te digo en un lugar que uno tiene como un billar o compartir un momento con un amigo viene alguien que a sabiendas porque cuando en aquel momento si uno mantiene los amigos los mismos amigos venían y le decían mira Pablo perdoname te quiero como amigo pero el partido colorado no lo voto. Y ahora ese mismo porque me pasa te quiero como amigo y me parece que te acompaña te quiero como amigo pero vos sabés que yo hay cosas que no me están gustando voy a volver porque estoy decepcionado y eso está pasando digo y entonces más allá de las encuestas uno tiene que partir de la consigna de estar absolutamente convencido de cuando uno pregona o quiere dar un mensaje es que ese mensaje llegue ¿verdad? Digo a los cristianos y sé que uno de los principales comunicadores que existió en la humanidad fue Jesucristo porque si no hubiese tenido buena convicción y buena comunicación no lo hubiese seguido nadie ¿no? Igual cambió todo cambió todo cambió ya sabemos todo cambió es dinámico el mundo dinámico pero le cuento por eso mismo me he tenido a sacar cuentas de lo que era la política en el tiempo de Jesús bueno en el tiempo no hace mucho 10, 15 años atrás cuando Don Amaro era más joven esos líderes y caudillos que eran en el mano mano y en el boca a boca y en el puerta a puerta y en el barrio y en el comité y en la torta frita ahora yo contaba hoy de mañana justamente que bajo una aplicación para mi hija de Surfcray es un juego que va haciendo surf arriba de unos trenes cualquier cosa que inventan ahora para los pibes bajando una aplicación en este celular en la playa para mi hija para que estuviera entretenida con eso y cuando lo abro lo primero que sale es querés mirar el programa de Luis Lacalle Pou Lacalle Pou por la positiva punto com punto uy ha cambiado la comunicación y me da la sensación que el partido colorado y el partido nacional y el frente amplio vienen un poquito detrás de esta nueva generación del partido nacional digo hay cosas que pesan ¿no? preocupante eso digo yo creo que la pólvora se inventó hace muchísimos años digo hay una realidad y una realidad económica digo no es barato prender un celular bajar la aplicación del Surfcray bajar la aplicación del Surfcray y que aparezca la cara de uno digo ojalá todos lo podamos hacer no lo entiendo lo entiendo pero es así la comunicación no no digo yo no sé yo los otros días escuchaba que de cada por ejemplo el Twitter de cada tweet que uno manda creo que de 10 hay uno que lo lo siguen sus seguidores o uno que lo ven sus seguidores y es una forma de comunicar digo Facebook no incide como piensan que incide menos en Florida ¿no? no sé no sé no sé pero es una realidad no duda pero es una realidad es una realidad es una de las herramientas más las cámaras los micrófonos digo la época del vagón número 15 se terminó ¿de cuál? del vagón 15 que iba a Valle hasta Rivera en el vagón 15 y se bajaba y hacía el discurso ¿no? o de chicotazo cuando jocosamente se decía empezaba la audición y decía para los conterráneos los compatriotas y los de las naciones vecinas y la radio llegaba a 50 kilómetros digo esas cosas es muy complejo y analizar esto usted me habla de Jesús como el político que mejor comunicó en su época todo lo que comunicó yo lo que digo es que si uno no está convencido totalmente de lo que dice no basta va a ser muy difícil convencer correcto pero inclusive eso no basta no, no basta hay más cosas que hacer hay imágenes se crean imágenes bien y no basta hay más hay más y siempre va a haber más esto es interesante para un candidato político tratar de de poner lo indicado lo justo lo consciente lo que cree que es ponerlo sobre la mesa y decir esto es lo mío honesto real pero que es un mate si no pero falta la yerba y la bombilla y el posamate y el termo y el agua caliente te querés matar porque cada vez esto avanza a pasos tan agigantados que convencer al otro cada vez mucho más complicado es más es más y más digo yo he estado asusta yo he estado fuera de en algún seminario de política que se hace a nivel internacional de la OEA hemos sido invitados sí, sí y uno se encuentra de repente con vecinos de Brasil de Argentina bueno venezolanos no vamos a hablar digo pero y se encuentra y dice la pura democracia que hay en el Uruguay la forma de hacer política y somos el ejemplo yo diría de todo el cono sur en cuanto a los parámetros de participación y conocimiento y democrático que hay porque todavía somos 3 millones esa es la explicación somos pocos en Florida todavía somos pocos y vivimos en el interior bueno obviamente uno tiene la capacidad la única capacidad humana que tiene para transmitir tendremos los recursos que tengamos que juntemos para comunicar y transmitir otros tendrán más tendrán más capacidad y bueno y ahí están los pingos en la cancha después se verán antes de volver para lo local me dejó algo que me gira en la cabeza cuando dijo este es caro poner mi nombre y mi cara en una aplicación de un juego en celulares se puede inventar un candidato se puede ensalzar un candidato se puede crear un candidato político en base a dinero ha ocurrido no voy a dar nombres pero ha ocurrido en Uruguay ha ocurrido en Uruguay ha ocurrido en el interior hay departamentos de los más chicos que han tenido candidatos que en poco tiempo fueron formados por una capacidad de comunicación de permanencia yo no sé si en este mundo de la comunicación y en este mundo mediático que nosotros estamos hablando hoy ya es posible eso no sé ha ocurrido en otros tiempos pero si habrá ocurrido yo vuelvo a lo mismo estos chicos nos conocemos todos el departamento de Florida es grande para transitar en auto tiene una cantidad de localidades hay que estar en todos lados hay que quemarse la suela de los zapatos caminando en los barrios de Florida digo yo fui candidato de la elección anterior y yo hoy voy golpeo una casa y me dicen no te conozco no te conocía porque me ocurre me ocurre y tengo 41 años y me dicen el joven digo y yo soy con 41 años joven para ser candidato o hay una concepción nacional en ese sentido totalmente hablamos al principio del programa digo hoy el homenaje a Baltasar Brun el presidente de la república colorado y defensor de las instituciones que se suicida cuando entra el país en un momento de dictadura con la dictadura de Terra y enalza su voz y se pega un tiro en el corazón para demostrar que había alguien que quería defender la democracia y ver si esa dictadura que se venía de 20 y pico de años podía ser más corta con su ejemplo y fue corta digo eso hablábamos fuera del micrófono eso no sé no va a existir más o no existiría más esos prohombres no no usted perdóneme no si le saco el saco yo a usted y le digo que no se lo ponga no 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 por supuesto entregar la vida por los demás de esa forma enaltecer la democracia de esa forma digo esos son prohombres que hicieron la parte no están más yo les pido disculpas a todos los que se puedan sentir ofendidos no existe el más se transformó la política en un gran negociado Pablo Lanz no 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 hay grandes negociados en la política hay grandes negociados en la política hay políticos que abusan de esos grandes negociados ahí está la política es malo la política es corrupta o los hombres corrompen la política la conducta humana la conducta humana la ciencia política es maravillosa la política es maravillosa los partidos hay que honrarlos en el Uruguay bueno ¿a qué se le cambia yo? ¿se utiliza la política por parte del ser humano para intereses propios? sí antes que del ministro general sí, sí por supuesto por supuesto no se utiliza la política se utiliza el gobierno se utiliza el poder se utiliza el Estado correcto porque digo no conozco ningún político que venda nada para poner de su bolsillo digo si yo estuviera en la dirección desde cualquier este la dirección de cualquier área del gobierno departamental pero con la autorización del intendente me tengo que recorrer todo el departamento pero ¿en qué? ¿en mi auto? ¿con mi plata? ¿con mi nafta? no no le entiendo el Estado se utiliza para hacer política digo hoy quienes estamos en la oposición recorremos el departamento con la nuestra pero cuando estuviste en el gobierno no recorriste con la nuestra sí porque era tarea y mi cara representaba un partido político y de alguna forma se utiliza el Estado es lo que estoy diciendo ah totalmente digo es así algunos abusan más que otros de eso y ahí está el tema hay quienes correctamente utilizan el mecanismo del gobierno para hacer cosas por la sociedad porque llegaron como una herramienta para hacer cosas y otros exceden y eso es así de que el mundo es mundo totalmente digo y cuando eso ocurre y los que estamos en política lo vemos si nos callamos somos cómplices y si los decimos pasamos a ser el enemigo pero yo pregunto todo tan complicado esto ustedes denuncian con un Juan Amaro muy enojado denuncian ante la opinión pública que alguno de los nombres que maneja el partido nacional que gobierna de la Manuela Oribeo el sector del partido que nombra algunos colorados que han ingresado en filas nacionalistas que han cambiado si uno es mi tía el nombre de mi tía la hermana de mi madre pero esa no cambió no se equivocaron no sé mi tía estaba recién en un programa de radio y llamó por teléfono tengo el tuit yo lo retuiteé es tía tuyo digo ahora está bien ahora yo pregunto habla digo permíteme permíteme pero Juan Amaro dijo si está bien eso no, no está bien pero permíteme una cosa es ético dar los nombres porque yo digo yo soy candidato dar los nombres circunstancialmente a la intendencia participo y milito dentro de un partido político dentro de un sector dar los nombres me hablas vos si es ético pero soy me considero amigo de muchos candidatos el Frente Amplio muchos de los candidatos del partido nacional con conocimiento de causa y me parece que eso que se hizo no está bien dar los nombres está bien pero ustedes salieron fuertemente a decir que algunos de los colorados que se fueron para el partido nacional había sido a cambio de por ejemplo hablaron de ingresos a la intendencia y los hay bien y por qué permitieron te tengo que dar nombre de los colorados que ingresaron a la intendencia que en un jueves estaban en un plenario de la lista 22 y en el otro jueves estaban en un plenario de la 62 y que yo voy a pagar un tributo y es el que está sentado en el escritorio en la entrada de la intendencia no sé de quién lo hablaste de verdad bueno no voy a dar el nombre pero es así yo lo ubico en mis ojos entonces digo yo no critico la actitud de esa persona porque hay que defender la integridad de cada individuo y la necesidad y la necesidad que uno tiene detrás de cada uno de nosotros el uso indebido de ese poder para ponerlo ahí al hombre eso está mal bien pero yo pregunto si eso está mal y digo y yo no me enojo porque al que entró lo felicito al que entró lo felicito y al que lo tomó le digo que está haciendo mal que es el intendente ¿no? porque digo si yo escucho al presidente de la junta departamental decirle a un director de la intendencia que está cuenteando a los vecinos del sitio pintado el presidente de la junta departamental le dice públicamente a un director de la intendencia el director de urbanismo que está cuenteando los vecinos del sitio pintado ¿es el director o es el intendente? no el presidente de la junta departamental del partido nacional le está diciendo al intendente que está cuenteando los vecinos del sitio pintado y todos estamos siendo testigos de eso entonces digo si hay un ingreso en la intendencia no es ningún director no es ningún sector que hoy está dirimiendo para las internas el responsable jurídico el ordenador primario de gastos de la intendencia municipal de Florida es el intendente y si Juan se enoja cuando se hace público todo esto todos nos enojamos porque está mal ¿por qué no sacaron enseguida a Corujo y esperaron que renunciara ayer por otro tema y no por este? porque de alguna manera participando de este gobierno si creen ustedes que el gobierno se maneja mal están haciendo mal o siendo cómplices se ha ido deteriorando la cosa digo usted yo por suerte estoy muy enamorado de mi señora y espero seguir toda mi vida con ella ¿no? pero creo que no me divorcio de un día para el otro digo las cosas se van deteriorando usted me está queriendo decir entonces que subliminalmente me lo dice no me lo quiere decir me lo se lo digo no se lo dice a ver Corujo no solo se termina yendo porque viene una campaña preelectoral que se va a terminar yendo por eso lo adelanta rápidamente porque se deterioró la relación no, no, no lo de Corujo es bien fácil y sencillo Corujo fue claro nadie sabíamos que Corujo se iba eso sabía que nadie sabía él lo anuncia en un congreso creo que el intendente hoy en algún medio de comunicación se equivoca porque dice que bueno que es lamentable que se vaya porque estaba colaborando pero que debería de haber sido el primero en enterarse y se equivoca el intendente porque el primero en enterarse tiene que ser el grupo político por el cual le dio esa representación a Corujo el intendente no nos llamó y dijo que entre Corujo el intendente se comunicó con la lista 22 y dijo necesito una persona para esta área para que colabore y el grupo político dijo que fuera Corujo entonces también se equivoca ahí yo creo que hay un momento de nerviosismo como que no se detiene uno a pensar bien las cosas ahí también se equivoca pero Corujo fue claro Corujo dijo al grupo político al grupo político le dijo hay un momento que tengo una responsabilidad ética se comienza a transitar por una campaña electoral todos sabemos que las campañas electorales traen encuentros y desencuentros y no corresponde que yo permaneca en ese cargo por tanto les comunico que en esta semana lunes o martes hoy o mañana voy a presentar renuncia el jueves voy a hacer una conferencia de prensa este jueves que viene voy a hacer una conferencia de prensa para dar a conocer una especie de rendición de cuenta de las cosas que hice este grupo político desde que asumió el intendente deciso está colaborando con el intendente deciso y va a seguir colaborando con el intendente deciso pero eso ¿cómo va a seguir colaborando? si están denunciando que están haciendo malas cosas van a seguir colaborando con el intendente deciso no, no porque colaborar con el inciso no es colaborar con la 62 colaborar con el inciso como intendente es colaborar con Florida no hay que mezclar las cosas intendente ¿ellos las mezclan? ah, yo creo que sí ellos las mezclan yo creo si ellos las mezclan ¿por qué igual voy con ellos? digo, ¿por qué renuncia Corujo? ¿qué le estoy diciendo? usted me está diciendo que renuncia por ética pero yo yo le estoy diciendo que si se mezclan yo le voy a contestar eso antes que Corujo renuncie por ética porque considera que no va de la mano ser director de un área o jefe de un área o secretario de un área y a su vez estar haciendo la campaña política o te dedicas a una cosa o a otra sino una de las dos se interpone a la otra ¿quién es el único? ¿por qué no renunció antes Corujo? yo le pregunto ustedes venían denunciando que la intendencia estaba dando cargos a cambio de votos ¿por qué no renuncian? yo le contesto con lo mismo hay una circunstancia que se viene deteriorando hay fichas que se vienen sumando nosotros vamos a seguir colaborando con el gobierno de Enciso por el departamento de Florida pero reconocemos que hay una mezcla de situaciones dentro del gobierno departamental que lo reconoce el propio Enciso vamos a reflexionar el intendente no dijo esta semana pasada que pegó un grito para que lo escuchen y yo le pregunto a usted y a todos los que no están ¿es bueno que el intendente ande los grito? porque digo en el estadio usted que le gusta el fútbol el director técnico grita porque si no grita no lo escuchan es una cancha larga es una cancha larga bueno el intendente necesita gritar si dice que sí porque la Manuel Oribe tiene tanta gente que es larga si bueno a mí me parece que con este el intendente estoy hablando y el intendente no es de la Manuel Oribe el intendente es de toda Florida bien usted me hace confundir el intendente tiene yo no le confundo sigo con el mismo razonamiento el intendente tiene un gabinete correcto que está sentado a su lado y no tiene que gritar tiene que hablar suavemente no confundamos campaña electoral con gestión de gobierno ¿qué es lo que está sucediendo? según usted ¿quiénes son los cabezas de listas del sector político al cual pertenece del intendente? ¿no sirven tres directores o tres representativos del gobierno departamental? cuatro tres cuatro digo no sé por mi cuenta son cuatro el único salvo al diputado salvo al diputado Mauro Guzmán bueno son tres y Mauro Guzmán que trabaja dentro de la intendencia ¿o no? digo con toda la amistad que me con toda la amistad que me une con Mauro digo ¿Mauro no está a comisión? Mauro está trabajando digo pero es funcionario municipal o no? sí pero está fuera del municipio para mí está trabajando dentro del municipio volvió hace un tiempo volvió ahora para el municipio yo lo he visto así que volvió son cuatro se están mezclando los tantos se están mezclando los tantos si cuando Jacqueline Darda no dice que lo de Andrea Brumas no es ético es por eso lo de Marco que no es ético es por eso lo que diga Jacqueline es responsabilidad de Jacqueline yo con Jacqueline tengo la mejor relación no viene por Partido Colorado Jacqueline Jacqueline está llevando adelante una gestión personal dentro del gobierno departamental siempre ha tenido un perfil propio nosotros teníamos la mejor relación pero digo lo que diga Jacqueline yo no lo voy a no pero lo dijo Corujo por ética dejo no puedo continuar ¿le está marcando camino a los otros que no son éticos? bueno hoy hay un un pie de página de un medio de prensa de Florida que dice Corujo el primer excindido si podemos ir hacia el mismo razonamiento el diario Leraldo tuitea la 22 se aleja del gobierno y sin embargo Riva es de la 22 y queda en el gobierno no no Riva no es representante de la 22 dentro del gobierno no no pero todos sabemos que es Colorado de la 22 bueno que lo sea no significa yo lo aclaré hoy ah bueno si ni que estuviera haciendo campaña preelectoral que Alvar ni que esté haciendo campaña yo lo aclaré que Rivas sea alguien que está identificado plenamente con el partido colorado con la lista 22 no significa que el cargo que él ocupa dentro del gobierno departamental le pertenezca al partido queda claro cuentas claras conservan la amistad dice que sí pero ya ni eso en esta vida ya ni eso Javier Fernández ¿está de acuerdo con algunas palabras que emite? Javier es el más duro de ustedes es el más el más confrontativo el más el más suelto el más tratan haciendo esto y haciendo esto y denuncia todo ¿está de acuerdo con todo lo que dijo ayer Javier? digo con Javier tengo tú sabes hasta tenemos enfrentamientos públicos sí amor y odio pero no es odio son matices somos distintos cada individuo es distinto y está bueno que dentro de mi partido colorado existan esos matices y existan esas formas de ser distintas porque eso yo creo que habla claramente de las libertades que reinan dentro del partido colorado ¿está de acuerdo con lo que dijo Javier Fernández en este no sé porque dijo sí sí no no sé porque dijo él hizo un discurso muy amplio total Javier tiene una hizo fuertes denuncias tiene todo mi respeto mi reconocimiento mi amistad pero hay veces que pensamos distinto no sé qué denuncia hizo no 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 a ver qué no no cuando vio de la gestión en Sicio y de la cantidad de gente que han estado bueno pero lo que pasa es que lo mismo que hablábamos hace algún instante si Javier tiene algún vecino para tenía invitado un vecino militante del partido colorado para venir a a un congreso y resulta que en ese momento el vecino le dice mirá Javier entreo a una ONG y vos sabés que la familia anda mal digo vuelvo a lo mismo yo creo que ese individuo se lo merece está muy bien desde la defensa de su familia pero está muy mal desde el punto de vista de la administración de los recursos públicos y en eso estoy de acuerdo con Javier pagan plata de la gente para atraer gente para sí mismo nos está ocurriendo les está ocurriendo Juan Amaro es un diputado no podemos hablar mucho ya va a venir él y todo digo hay un eslogan ¿todo detrás de él? hay un eslogan de Juan no yo soy Juan ese yo soy Juan no es yo soy Juan Amaro Cedrés yo soy Juan en cuanto a un estilo una forma de practicar la política entonces en octubre es otra instancia vamos pasando el tiempo ¿no? es otra instancia en la cual todos somos Juan en ese sentido dentro de la lista 22 porque hay una conducta y una forma de hacer la política desde el gobierno o desde el llano sin tener absolutamente nada la mano tendida y el estar siempre ¿qué vamos a hablar de Juan? que hable Juan de las cosas que ha hecho pero creo que ha sido desde hace muchos años desde que fue secretario general del gobierno departamental en el año 85 una herramienta Juan y como herramienta hay que defenderlo hay que defenderlo la posición del partido colorado es de recuperación tú decías pero no hay batalla perdida que no se dé entonces hay que darla hay que darla para lograr esa banca en el parlamento nacional con Juan como diputado porque para difícil también mirá nosotros ahora las 19 horas estamos en la cancha de Club Alianza colaborando con Club Alianza desde la necesidad que se estaban haciendo unos baños bueno se llegó al director de ANCAP desde el grupo político del vallismo se recorrió lo planteó en el directorio se entendió que era digo es una herramienta es una herramienta para hacer cosas y allí va a estar el directorio de ANCAP el directorio de ANCAP y nos invitan porque fuimos el hilo conductor para lograr eso pero en definitiva el hilo conductor no es traer 10 bolsas de Portland para quien sea el hilo conductor es para alcanzar el objetivo para alcanzar el objetivo mañana de la platea de Jacobo Civil que se necesitan 250 bolsas de Portland o el hilo conductor para que el baby football que tú sos un futbolero no se pierda en el Uruguay o sea el tema es el fin no no lo 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 físico el fin bueno es una forma de hacer política y es una forma de interpretarla por ejemplo hay otros que lo eligen diputado y dicen yo estoy para hacer las leyes ¿cuántos diputados hay que están para hacer las leyes? hay una cantidad de diputados que están para hacer las leyes se ponen el traje el escritorio y están para escribir para hacer las leyes hay otros y sobre todo los del interior que son el representante departamental la representan todo lo que puede hacer un gestor y vamos a golpear puertas yo me acuerdo que Amaro cuando fue intendente varias veces formas de hacer política no necesariamente tiene que ser así Vega decía yo no soy gestor soy solo diputado no son formas distintas de encarar la vida política bueno nosotros tenemos ¿qué es más fácil Pablo? Pablo Pablo Land intendente ¿qué es más fácil y a su vez que es más difícil Sergio Cheto en la intendencia y acomodar los números y que esto no tenga un déficit como ha tenido históricamente hasta él o ser Carlos Enciso yo no quiero ni ser ni Carlos Enciso ni Juan Giaceto ¿qué es más fácil de los dos? ¿qué es más fácil? ¿manejar bien la administración de la intendencia o manejar bien? ninguno de los dos los dos se equivocan los dos se equivocan se equivocan mal se equivocan mal los dos Juan Giaceto esto porque si me tengo que golpear el pecho porque tengo plata en el banco de la intendencia municipal es porque hay un déficit también un déficit de obras o de hacer cosas o de estar cerca de la gente porque la intendencia no es una empresa para recaudar y meter plata en el cajón entonces cuando terminó el gobierno departamental de Giaceto que parecía que la bandera más importante era que había no sé cuántos millones de pesos en caja yo creo que no era un logro creo que fue un déficit bien y tampoco lo es inciso digo cuando Giaceto asumió y pregúntenle a Giaceto hubo alguien que se le arrimó al oído y le dijo quédate tranquilo que las plazas no se rematan por tanto si tenemos déficit y gastamos más de lo que tenemos no importa si las plazas no se rematan lo público es público y es de todo no pasa nada ser irresponsable tampoco da dos cosas hasta el mal y se puede hacer bien se puede hacer bien ¿está cerca enciso de lograr lo que nadie logró? cerca han estado todos cerca han estado todos los intendentes pero usted que cree yo creo que le queda el último año si es el más difícil usted cree que no es tan fácil como así nomás no no digo fácil no es a la hora de que no hay un solo intendente que repitió ¿es el intendente que está más cerca de repetir en la historia de la vida política de Florida? yo le diría a todos los floridenses que reflexionen y piensen unos meses antes del último gobierno departamental del Frente Amplio qué difícil era ganarle a Gacheto no le ganaba a nadie era el reelecto en la noche de la elección fui a festejar a la puerta de la intendencia Gacheto ¿no? sí porque había ganado sí digo con todo el respeto hacia Juan porque lo conozco y tengo la lógico lógico estoy haciendo simplemente estoy haciendo una reflexión totalmente digo esto es difícil para todos porque en definitiva en la voluntad de la gente y en la voluntad del pueblo en cuanto a la aceptación o no de una gestión de repente digo o sin de repente el pueblo de Florida dice que la gestión de enciso es lo que quiere repetir y la repite y está bien y sin Juan Corujo en la intendencia nosotros vamos a tratar de colaborar los directores que trabajan en los lugares que hablamos ¿deben renunciar como renunció Corujo para hacer su campaña política? yo creo que sí ¿usted cree que sí? yo creo que sí rápidamente porque se nos fue la hora y tengo que terminar le dije a mí porque uno y media nos íbamos y tengo muchos mensajes de texto se los voy a tirar tipo ping pong lo que usted considere me los responde rápidamente y los que no continúan todo este no es para usted lo tengo que leer igual dice hola Fabricio encontré un celular en la zona del hospital y lo dejé en la carnicería frente al mismo firma Gladys alguien perdió un celular en el hospital está frente al mismo en la carnicería entonces Gatúbel y la mujer Maravilla insistieron que divino esto es viejo de antes no sé de qué estábamos hablando algunos son de antes de usted cuando dice que la 22 se retira de la intendencia departamental de Florida por Corujo no habrá suspicacia tanto de colorados como de blanco que no toman en cuenta al administrador Alberto al director de administración Alberto Martínez que tiene muchos adeptos en forma personal y solo adjudican la diferencia de votos o la darda no por las últimas elecciones pero también él para tener en cuenta yo más o menos no entiendo lo que quiere decir pero ya Alberto Martínez no es colorado Alberto Martínez no es colorado Alberto Martínez o sea es colorado no sabemos pero no de la lista 22 se fue no sé si filosóficamente es colorado Alberto Martínez digo habría que preguntarle a él digo la última elección renunció al partido colorado y se fue del partido colorado y es que renunció porque fue habla con ustedes y les presentó renuncia no 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 se presentó directamente con el CISO todos lo sabemos esta historia es vieja o sea que nunca habló con el partido colorado no 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 digo pero el que no está en el partido colorado se presentó o Carlos lo llamó bueno no sé como fue la relación de ellos yo la desconozco todo Florida sabe de que se fue por el partido nacional se fue con el partido nacional el que no está dentro del partido colorado no es colorado es muy sencillo está bien hola Fabricio soy Graciela para saludar a Pablo y a toda la lista 22 besos y suerte te dice Graciela muchas gracias se me va muy largo pelado si leo esto se me va muy largo Giacchetto y Amaro fueron los únicos que redujeron la cantidad de empleados en la intendencia ¿es verdad? Giacchetto lo sé Amaro redujo 309 funcionarios tuvo un reconocimiento hacia el salario municipal como nadie en la historia del departamento de Florida no sé dijiste Giacchetto no sé la plantilla se mantuvo si la plantilla se mantuvo digo no sé digo no quiero hablar de memoria pero no fue significativo mi apoyo total un abrazo a Carmencita bueno muchas gracias el frente regala canasta para comprar voto por el Mides dice un saludo a Pablo y decirle que gracias a Dios tengo memoria mucha memoria dice Araceli bueno eso es bueno ¿qué manera de ensuciar que dé nombre porque si a él le molestó que diera el nombre a mí me molesta que ensucie sin dar nombre perdón pero es mi opinión Fabiana Flores Partido Nacional ¿cuáles son los nombres? ¿de nombres de qué? y debe ser de los que decís que regresaron siendo ignorados no tenía muchos nombres pero no no entraríamos en el mismo juego no no ¿tienen nombres? no no estabas presente cuando del cuento que hice sí pero no diste nombres no voy a dar nombres pero existen no es ético dar nombres porque acá hay familia pero están no porque es gente que dice nombre pero es mentira son ¿sabés cuántos candidatos cuando prescandidatos dicen porque tuve la adhesión de si es blanco de frente a plistas y colorado y vos decís qué bien quiénes son no nombres no doy pero si sabés que no cada cual con su cada cual bien digo vamos a hacer una cosa Fabiana Flores estoy chico y nos conocemos todos lo que molestó a Pablo fue que se nombrara un integrante de su familia que acompaña a Andrés no lo acompaña a él me dicen acá seguro no escuchó la radio Florida hoy no no escuchó yo lo retweeté que su tía llamó a la radio de verdad a gusto escuchar a Pablo y el que se merece ser el candidato a diputado es él no son malos de verdad que son malos ustedes vamos a llevar la bandera voy a ir con él yo con el que está de afuera mirando menos vamos a ir juntos con una moto con una bandera sabía lo vamos a esperar a la llegada a Río Pinto a usted son malos bueno yo importante esas son las cosas lindas Pablo Lanza Atleta dice que no solo está haciendo un deporte para cuidar su cuerpo para estar bien para físicamente su salud ya no se cuece en el primer gol usted ya pasó de los 40 sino que me dijeron que anda muy bien ando me gusta siempre me gustó el tema que alcancé los 120 kilos y tuve que bajar 44 dicen que volás en la bicicleta y que no vas a hacer historia me dijeron bueno ya no la hice no la voy a hacer eso viste ya sí hermosos tres años y van 45 floridenses el primero de mayo ahora próximo una experiencia hermosa de deporte de amistad de gente de todo son amigos tuyos que te está bravo el biker lance ya con esa palabra me imagino quien puede ser es amigo muchas felicidades Pablo y fuerza saludos de mamá Ricardo Mion y familia muchas gracias Fabricio me dijiste gente decirle a Pablito que no compare a Giaceto con Enciso uno cuida los dineros de la gente de Florida el otro lo despilfarras en política no no yo no comparo ¿no? no no vos nos comparaste yo comparé no Pablo ha sido un gusto tenerte por favor el gusto es mío el gusto es mío y digo son posiciones en esto es lindo porque la gente llevará tomará se enojará si yo te pregunto hoy ojo con vos sos un tipo reflexivo ojo con contestar tú tenés que hacer una reflexión al aire ¿cuál? el año pasado tú me vas a preguntar para que yo reflexione voy a poner de periodista vamos a hacer un juego ¿cuánto hablamos de la unión del partido colorado y el partido nacional de Florida ¿cuánto te insistí yo fuera de cámara? pero yo tenía razón ¿vos sabés que yo tenía razón? había conversaciones quizá a espalda de algún dirigente que no estaba de acuerdo con esto alguna conversación de la conversación que tuve fue franca directa con un sector del partido nacional la única conversación que tuve fue con un sector del partido nacional de frente y se terminó en esa única yo nunca dije pero si Pablo Lanz como dirigente de la capital y Javier Fernández como dirigente del interior hubiesen empujado un poquito el barco hacia la unión de blanco y colorado en Florida un poquito el barco me parece que se hubiese hecho lo que en algún momento se pensó hacer ¿me equivoco con eso? yo creo que te equivocas yo creo que era yo sigo convencido de eso Pablo tú lo dijiste yo lo investigué yo lo estudié lo vi lo analicé y lo fui a conversar a la casa de un dirigente de segunda importancia que estaban reuniéndose y me lo confesó y yo te dije hay una historia hay un pasado hay un presente que hay que respetar que si no se logra eso más lejos se va a estar de los objetivos que uno se plantea que hay que respetar y esencialmente Fabricio porque estoy absolutamente convencido de un futuro de un futuro hay un futuro hay un futuro hay un futuro Colorado dijo el de americano Lopecito Juan Carlos Lope que adhirió el partido nacional hace pocos días después me di cuenta porque lo traían tanto a Florida acá para que condujera todos los eventos que condujo yo gritaba acá para que traen a Lopecito si hay tantos conductores en Florida que desean estar ahí y me sacaba el saco diciendo que no era por mí que yo no conduzco si yo tengo que ir a conducir cualquier evento voy gratis ¿está bien? voy gratis no me importa dónde voy gratis he ido y siempre que voy nunca voy a cobrar por conducir porque yo no soy ni conductor ni locutor no es mi labor mi labor social es devolver un poco con esas cosas tengo que ir voy gratis tanguerías de abuelo gratis siempre gratis nunca les cobré pero Lopecito traían ideas pero hay mucha gente amiga acá a Pablo Pérez con la voz que tiene al amigo Fontour a Vicente González lleven a hay una cantidad a Mauricio Sanner inclusive no importa referente que pueden ir a conducir traían a Lopecito dijo Lopecito ayer los blancos no destiñen y me imaginé enseguida yo la ropa toda roja en casa me destiñó la bandera del partido colorado ustedes destiñen Pablo nosotros destiñimos y por lo que dijo el de americano el que tiene además de blanco rojo y azul en la bandera o no tiene blanco y tiene solo rojo destiñe usted no va a poner ropa blanca con una bandera roja nosotros no somos como dijo Luis Alberto la calle como pirincho en alambrado que viste que parece que no sabe si cae para adelante o para atrás no somos como el pirincho en el hambre vamos para adelante lo hablamos contigo fuimos siempre firmes en ese sentido porque estamos convencidos que hay un futuro pero un futuro con convicciones no un futuro inmediato con a cualquier precio a cualquier precio bien ha sido un gusto tenerlo como siempre gusto personal saludos a toda su gente prontamente vamos a tener acá camino a la interna al resto de la lista 22 como corresponde como corresponde hoy era muy especial por la proclamación de ayer que usted tenía nosotros la preveíamos el viernes conversando con Mauricio y me adelanté a invitarlo como no ha sido un gusto tenerlo que tenga suerte muchas gracias y bueno haga terapia si se cansa mucho no, no tengo una cantidad de amigos cuando yo me iba a casar cuando me casé me quisieron confesar y le dije al cura yo tengo una cantidad de amigos tuvimos algunas palabras porque si no no pasaba el examen pero tengo una cantidad de amigos para poder confesarme y una linda familia así que estoy tranquilo en la vida que tenga buen día nos vamos amigo mañana con nosotros hay muchos invitados mañana te cuento en realidad viene la gente de recrear viene la gente de no me acuerdo pero viene mucha gente que nos necesita también ha sido un gusto tenerlos a todos que pasen bien chau cada época ha sido pieza de un gran rompecabezas hoy en este momento en este instante vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando toda época fue pieza de un rompecabezas de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal rompecabezas con una mano negra y otra blanca mortal y otra y otra que es que es